Bienvenidos al edusitio del portal Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional. Aquí podrán encontrar los tres cursos virtuales para el fortalecimiento y cualificación de los agentes que trabajan con la primera infancia en Colombia. Estos tres cursos tienen unos contenidos muy importantes para la formación de estas personas, garantizando así un inicio más equitativo de la primera infancia en el país. El curso para referentes de la educación inicial busca aportar la transformación de las prácticas sociales educativas que se adelantan en las modalidades de educación inicial en todo el país y en cada territorio. Esto para alcanzar los mayores niveles de calidad según las potencialidades de cada uno de nuestros territorios y los contextos locales, así como las experiencias que cada uno de ustedes trae a la mesa. El segundo curso es el curso sobre gestión de la calidad de la educación inicial. Este curso le permitirá comprender cuáles son los estándares de calidad que han sido definidos desde la Estrategia Nacional de Atención Integrada a la Primera Infancia y el proceso para su gestión para poder mejorar continuamente lo que hacemos día a día. El tercero es el curso sobre los fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la Estrategia de Atención Integrada a la Primera Infancia. Este curso busca que todos construyamos los sentidos de la atención integral y de la educación inicial. También que compartamos las bases conceptuales con que la Estrategia de Cero a Siempre está siendo implementada. Todos soñamos con niños felices, asertivos, inteligentes, fuertes. Las niñas y los niños son el presente y el futuro de Colombia. Y ustedes son nuestros aliados para garantizar que las mejores condiciones de calidad de los servicios que prestamos a las niñas y los niños sean una realidad en nuestro país. Desde la Dirección de Primera Infancia, del Ministerio de Educación, esperamos que estos cursos sean de gran ayuda para sus saberes y prácticas docentes. Me despido recordándoles que nuestro compromiso es por un excelente talento humano, por una educación de la mejor calidad y por un país en paz, equitativo y educado. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.